El servicio policial que estaba instalado lo detectó que pasó 5 veces por el mismo lugar y es así que en base a la experiencia del subicial que hay que destacar él convoca a otro carro policial para hacer un control vehicular en primera instancia dado que andaban 4 individuos al interior es así que del control vehicular se verifica que el conductor no acreditaba en primera instancia su licencia y tampoco su identidad y sometido al sistema biométrico que es un sistema especial que tenemos de base de datos se detecta que esta persona tenía un amplio prontuario por robos, hurtos, portes de armas y robos de vehículos y de acuerdo a lo nervioso que estaban los acompañantes, que en total eran 4 de ellos se fueron trasladados a la unidad policial del registro del vehículo en el portamaleta se detectó el sinnúmero de herramientas que dan cuenta de un modo operandi muy habitual para cometer ilícitos principalmente robos a cajeros automáticos en donde podemos ver por las imágenes también estas herramientas son utilizadas habitualmente lo que destaca que andan con un binocular con visión nocturna con herramientas nuevas guantes que siempre en el modo operandi ellos utilizan las herramientas sobre todo los galleteros cortan los pernos utilizan la herramienta y la dejan abandonada en ese lugar y posteriormente se van a la fuga lo importante acá es que se desbarató una organización esta organización de acuerdo a los antecedentes preliminares que tenemos tiene antecedentes por robos, hurtos, portes de armas de fuego, robos de vehículos también el vehículo que ellos portaban que un Toyota del año no acreditan la propiedad al momento y también está incautado y los detenidos pasaron a control de detención y también está en la fuga